Que chico, yo, yo, Nicky Jam, yo Nethi, suelta Ya no sabe cómo Me tiene pie no ya, uau, uau De la manera que tu mueves ese gozo Me tiene pie no ya, uau Como me toca, como me toca Máquina tiene pie no ya, uau Pero en la potra que no hay otra Máquina tiene pie no ya, uau Dale y métele como lo hace usted Puede mi puta, me encanta ver Cuando tu cuerpo zuda Sentir pasión contigo es que madura Vamos hasta abajo, llegó la aventura Yo lo que tengo pa' ti es de nuda Dale pa'l charro conmigo hasta fuma No soy el hombre que la sabrosura Vamos a meterle a fuego con locura Lo vengo sin censura Me tiene pie no ya, uau, uau De la manera que tu mueves ese gozo Me tiene pie no ya, uau Como me toca, como me toca, como me toca Me toca, como me toca, como me toca, muy bien Me toca, como me toca, como me toca y me tiene bien nunca, pero en la potra que me toma hay otra man y me tiene bien nunca, dale y métele como lo hace usted. Tú eres mi cura, me encanta ver cuando tu cuerpo suda, sentir pasión contigo es que madura, vamos hasta abajo llegó la aventura, yo lo que tengo pa' ti es renuda, dale pa'l carro conmigo hasta fuma, no soy el hombre que la sabrosura, vamos a meterle a fuego con locura, yo vengo sin censura. ¡Gracias!